¡Hey Joe! ¿Listos para asar? Bienvenidos de vuelta al canal de cocina donde todo se hace a la parrilla, al estilo George. El día de hoy tenemos una receta, la verdad, muy padre, muy innovadora. Vamos a ver cómo nos sale porque sí tenemos que hacer varios pasitos, pero de seguro va a quedar deliciosa. Bueno, quédate conmigo, acompáñenme hasta el final para que veas qué chulada de receta vamos a hacer hoy. El día de hoy vamos a preparar una picaña rellena con camarones y chorizo argentino. Así que el primer paso que vamos a hacer va a ser preparar nuestro relleno. Voy a poner media barra de mantequilla en el sartén de hierro fundido, este que ya está bien caliente, y dejamos que se vaya derritiendo. Ya que esté nuestra mantequilla derretida, lo primero que vamos a hacer, acá tengo cebolla y ajo finamente picado. Ok, este va a ser el primer paso de nuestro relleno. Es la base que le vamos a poner a nuestra receta. Ok, damos una vueltecita que se incorpore con la mantequilla y esto va a ser muy rápido. En lo que se va calentando esto, en lo que se va calentando nuestra cebolla y se va preparando, vamos a cortar nuestros chorizos argentinos. Ok, los vamos a ir cortando así como en moneditas, como en rodajitas. Ok, y esto lo pasamos directamente a la sartén. Pasamos directamente a la sartén, así como va. Y lo dejamos calentando, que se nos vaya a cocinar. Ok, le vamos dando una vueltecita. Chorizo vamos a ir, pues viendo que se vaya desprendiendo, que se vaya cocinando. Ok, con nuestra cebolla, con nuestro ajo. Lo vamos a ir despedazando. Ya que pasaron unos 3-4 minutitos, ya vemos que ya el chorizo ya empezó a cocinarse. Ya soltó toda su grasita y también nuestra cebollita y nuestro ajo ya están bien cocinados. Todo esto gracias al buen calor que genera nuestro carbón, que nos mandan nuestros amigos de Red Carbon. La verdad, muy recomendable, con poco carbón hacemos un muy buen asado. Ok, ya que está esto así, y ya está casi listo, ahora sí agregamos nuestros camarones. Ok, vamos a agregar una cantidad generosa. Más o menos, acá tengo un kilo de camarón coctelero. Voy a usar medio kilo, ok, para ir revolviendo con todo esto. Obviamente ya que estemos acá, vamos a ir condimentando. Acá tengo una mezcla de hierbas finas, que vamos a ir echando a nuestro choricito, a nuestro camarón. Un poquito más de ajo, acá ajo en polvo, ok. Ahí está, trabó. Ahí está, un poquito de ajo en polvo, para que le dé saborzazo. Por supuesto, lo que no puede faltar es la sal, así tantita, y pimienta. Pimienta molida. Muy bien. Ya que está esto así, igual rematamos con un chorrito leve de aceite de oliva, nada más, para que los sabores se vayan incorporando. Y mezclamos muy bien. Aprovechando que está el carbón bien prendido, vamos a ir poniendo acá, para ir acompañando nuestro platillo de hoy, unos chilitos, igual vamos a poner una cebollita, media cebollita asada, para ir acompañando estos ricos camarones. De igual manera, un limonzazo igual, al asador, a la parrilla. Así. En lo que esto se va cocinando. Vamos a darle unos 5 minutitos, unos 5 ó 8 minutitos, y ahorita continuamos con la receta. En lo que se termina de cocinar nuestro relleno, vamos a hacer el rub con el cual vamos a marinar nuestra picaña. Vamos a empezar con sal de grano, acá sí vamos a hacer bastante generosos, porque la picaña es muy grande, igual ajo en polvo, igual bastante generosos, que vaya cayendo bastante, casi todito, igual mucho hierbas finas, si más o menos todo en partes iguales, y por supuesto, lo que viene siendo pimienta. Si se fijan, son los mismos ingredientes, los mismos condimentos que utilizamos para el relleno. Entonces, todo esto se mezcla bien. Vamos a mezclarlo bien en nuestro morcajete, haciendo que todo se incorpore, para ir creando nuestro rub. Ok. Ya que esto está listo, vean cómo queda. Ok. Vean este polvito, ya tiene todos los colores de todos los condimentos, y esto es lo que le vamos a untar a nuestra picaña. Llegó el momento que empecemos a trabajar con nuestra picaña. Lo único que le voy a hacer, le voy a quitar un poco de grasa de la parte superior, ok, porque pues tiene bastante exceso, y no quiero mucha grasa, porque no quiero que se me levante la flama del carbón, nada más le voy a ir quitando un poquito, no tanto, porque pues el chiste de la picaña, es que tenga su saborcito, pues ahora como quien dice, la grasita, que se vaya aprovechando. Entonces vamos a quitar, nada más una capita superior, no tanto, como les voy diciendo, que quede así, blanquita y bonita. Vamos quitando, igual voy a ir quitando ciertos pedacitos, como esta puntita, para que no se vaya a quemar, porque luego los pedacitos muy pequeños, luego se terminan quemando. Ok. Vamos viendo, nada más así, una capita superior, y las puntitas. Ok. De todas formas, todo esto no se desperdicia, esto se puede ir, utilizar luego la grasita, para unas hamburguesas, para carne molida, para todo ese tipo de cosas. Muy bien. Ya que le dejamos así, ya le quitamos esta parte, ahora lo que vamos a hacer, la vamos a rayar. Ok. Como le vamos a cuadricular, estas partes así, de la grasa, cuidando de no llegar hasta la carne. Ok. Tantitas y rayitas, y al revés. Sí. Que queden como cuadritos. Ok. Hoy la vamos a cocinar rellena, la vamos a cocinar entera, creo que es una forma, que no hemos hecho acá en el canal. Y ahora sí, viene la parte tediosa. Ok. Voy a quitar, voy a pasar esta parte acá, que no se vea. Entonces ahora, con mucho cuidado, voy a buscar el centro, de lo que viene siendo, la picaña, la carne, porque acá, es donde vamos a ir, metiendo el relleno. Ok. Con mucho cuidadito, con la puntita del cuchillo, tienen que ver, que sea un cuchillo, muy filoso. Ok. Como que, le van midiendo acá, van sintiendo acá, con la mano. La verdad, este es un paso, un poquito complicado, porque el chiste, es que se forma una bolsa, y no atravesemos, la picaña. Ok. Va metiendo la mano. Si se fijan, vean, casi, casi, da toda mi mano. Ok. Traten de llegar, con la misma mano, van separando las fibras, al final. Aquí está. Para que no se vaya a salir. Ok. Vean, como queda, acá es donde va a ir, nuestro relleno. Nada más, le doy, unos cortecitos, más acá la grasa, por la estética. Y, listo. Quedamos. Ok. Ahorita lo vamos a marinar. Nuestro relleno, ya está listo. Si se fijan, vean como, quedó, los camaroncitos. Ok. Vean el color, ya quedaron como naranjitas. La carne, del chorizo argentino, pues igual, ya está, completamente cocida. Lo que vamos a hacer, lo vamos a retirar, y vamos a dejar, que se enfríe, un momentito. Ok. Vamos a marinar, nuestra picaña. Ok. Vamos a comenzar, por la parte de la carne, por supuesto. Vamos a dejar caer el root, completito. Así, que quede, completamente, empañizado. Ni una sola zona, sin root. Ok. Así. Muy cubierto, porque acuérdense, que la picaña, es un corte, pues bastante, grueso. Y, pues se necesita, que ese sabor, penetre, en toda la carne. Por aquí los lados. Ok. Igual de acá. Por todos lados. Ok. Igual que queda así, completamente. Esta que se queda acá. Igual a los lados, a los lados. Muy bien. Así. Solo los lados, no por dentro. Ok. Porque por dentro, pues va a ir, pues va a ver, el relleno. Ok. Esta que se queda acá, así, para que no se desperdice nada. Recogemos con la parte de la grasa, le damos vuelta, y terminamos de untar. Ok. Muy bien. Que se nos gaste todo, 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 todo. Utilicen todo el ruto. No sean egoístas. Van a ver que va a quedar muy rico. Así. Que quede completamente cubriendo. Ok. Estamos en el ruto, ¿verdad? Quedando y todo para. Muy bien. Listo. Esto, lo dejamos reposar, que será unos cinco minutitos, cinco minutitos nada más, para que se impregne bien el condimento, y ahorita que manipulemos la picaña, no se esté cayendo. Ok. Para que se me desca tantito. Ahorita regresamos. Para continuar con la receta, acá tengo 250 gramos de queso manchego, que lo pedí en trozos. Vamos a cortarlo en cubos. Ok. Porque, pues sí quiero que se derrita el queso, el queso manchego, es un queso que gratina muy bien, pero pues tampoco quiero que se derrita tan rápido, para que no se esté chorreando todo el queso. Ok. Entonces le damos un vuelquecito acá, y en cubos grandecitos, lo vamos a ir poniendo. Llegó el momento de la verdad, vamos a rellenar esto, vamos a agarrar, y lo primero que vamos a hacer, hasta el fondo, vamos a meterle unos cubitos de queso, luego agarramos relleno, por eso les dije que les deje que se enfríe, para que no se nos vayan a quemar, y luego otra vez, quesito así, cubitos de queso, y relleno otra vez, igual, vean que quede bien compactado, más pueden ayudar con una cuchara, para que vean que quede así, hasta el fondo, igual, más que eso, igual relleno, ok, y así vamos metiendo, ok, y vean que se vaya inflando, que completamente relleno, ok, no le quiero poner mucho queso, para que no se me desborde, y vamos a terminar poniéndole más, este, más de chorizo con camarones, ok, yo creo que así está bien, para que me pueda cerrar, y no se calla, ok, y ahorita la, cerramos, ok, ya para terminar con este proceso, simplemente, terminamos de meter, todo lo que esté así, y vamos a ir cerrando, acá con unos palillos, lo voy a clavar, así tipo, en diagonal, ok, acá pongo otro así, que me vayan, cerrando, todo, esto, que tengo dos, acá vamos a meter, otros dos, igual, así en diagonal, mucho cuidado, para que no se vayan a pinchar, ok, y, bueno, así, bien, que lo vayan buscando acá, vayan haciendo así, como en su prisión, ok, esta, me quedo bien cerradita, muy bien, listo, hacemos un momento de silencio, para escuchar, esta linda picaña, rellena, lo ponemos primero, del lado de la grasa, ok, porque necesitamos, que genere un sellado, y que genere una costra, en este momento, lo voy a dejar así, destapado, van a ser unos, tres minutitos, cuatro minutitos, en lo que la grasa, se va sellando, luego la volteamos, y tapamos, en este momento, pues ya, la flama, empieza a dar fuerza, ya, se generó, la costra, en la grasita, no se asusten, si lo ven así negrito, porque solo es la grasita, que, se ahumó, ok, si se fijan acá adentro, está doradito, entonces, ya es momento, de voltearla, de todas formas, ahorita que, tapemos, va a quedar, mucho más, jugosa, volteamos del lado, de la carne, ok, y, ahora si, tapamos, y dejamos, que, se vaya cocinando, aproximadamente, como está en un fuego bajo, y pues, toda, la superficie, del asador, tiene brasa, pues yo creo, que nos va a tardar, aproximadamente, unos, 20 minutitos, para que esté, listo, esto, que bonito, ahí está, esta es nuestra picaña, ya lista, ok, la voy a poner acá, de este lado, para que, repose, es importante, dejarla reposar, ok, muy importante, dejarla reposar, al menos, unos, 10 minutitos, porque, porque si lo abrimos, ahorita, o la cortamos, ahorita, uno, pues la carne, se va a desjugar, y dos, como el queso, debe estar, completamente derretido, pues igual, debe salir, se va a desparramar, entonces, vamos a dejarla reposar, unos minutitos, ok, y ahorita, la sacamos, cuchillo bien afilado, vamos a cortar así, en modo, vertical, perdón, horizontal, y, vamos a ver, como va quedando, esto, muy bien, le escapamos acá, vamos, y con cuidado, y, chulada, bien, que bonito está, no manchen, vean que bonito quedó, vean ese centro, la carne, literal, a término medio, así, perfectísima, jugosísima, ok, vean el relleno, voy a, voy a apretarla, ok, porque es un poquito caliente, vean esto, vean, eso, como va saliendo, ok, lo único que queda, le echamos limoncito, así, muy bien, muy bien, así como va, y, vamos a cortar un pedacito, vamos a cortar acá del centro, porque la verdad, el corte que hicimos, está bastante grande, y, uno más, chiquito, por ahí, ok, vamos a poner el relleno, un pedacito, andale, así, quesito, un pedacito, ahí está, la verdad, está trabajoso de cortar, no les voy a mentir, porque es muy difícil, que cortes un pedazo, y que tengas un poquito, de relleno, un poquito de la carne, y todo, pero acá ya corté un pedacito, un poquito de camarón, chorizo, picaña, queso, chiquito, 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 no puede faltar, la combinación de todo, sabe muy bien, está en su punto de sal, la verdad, está en su punto de sal, perfecto, lo único es eso, es difícil de comer, todo junto, pero a lo mejor, en un taquito, ya todo bien picadito, ya todo bien armadito, quedaría, de lujo, espero les haya gustado, esta rica, y exótica, receta, les agradezco mucho, a los amigos de Meat and Meat, por mandarme la picaña, y los choricitos, también pueden ustedes, hacer su pedido, si lo quieren intentar, nada más, marquenla a su teléfono, que va a aparecer en pantalla, y con todo gusto, le envían la carne, hasta su casa, también a Red Carbón, por el carbón, que nos patrocina, por las tablas, por los molcajetes, y todo el apoyo, que nos dan, y de igual manera, si necesitan carbón, para su carne asada, márquenlas también, y todo, se lo llevan, a su casa, no olviden seguirnos, en las redes sociales, también, en Facebook, donde los viernes, vamos a estar haciendo, transmisión en vivo, los miércoles, normalmente, vamos a estar subiendo, videos con nuevas recetas, y también en YouTube, vamos a estar subiendo, todos los videos, que ya hemos grabado, ahí los pueden encontrar, en mi Instagram, estoy subiendo fotos, que es Jorge González 88, constantemente, de las cosas que vamos cocinando, y las cosas que vamos preparando, y que compartan, que le den like, que se lo muestren a sus amigos, que nos sigan apoyando, y muchas gracias, recuerden, siempre, 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 cocinar como quieran, saludos, y nos vemos en el próximo.